Siguen leyendo los diarios del Mercurio, la tercera, la segunda, no sé cómo queda su corazón después de esto, porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal. Fue esta frase la que encendió las alarmas y sumó un nuevo capítulo a la compleja relación que ha tenido el presidente Gabriel Boric con la prensa. Crítica a los medios ante los empresarios que no fue aislada. Horas después repitió el libreto en el norte del país. Y esto lo dice no solamente acá, sino que en medio de las malas noticias que publican tradicionalmente los diarios. Ante estos epítetos, la Asociación Nacional de Prensa salió al paso fustigando los dichos del jefe de Estado. Se suman a otras acciones suyas y de su gobierno hostiles con la labor periodística. Y es que no es el primer impas con los medios. Uno de ellos fue tras un debate en plena campaña presidencial. ¿Por qué se molestó tanto con el periodista de la radio Bío Bío? Incluso se acercó después a él, lo acusa de irresponsabilidad. Yo no habría hecho la misma pregunta, ¿usted me habría hecho lo mismo a mí? Me inventaron hasta una ficha clínica falsa. Tras asumir como mandatario otro tenso momento se vivió en La Moneda ante la pregunta de una periodista. Generando risas entre ministros y líderes oficialistas, pero además todo un debate en torno al trato con la profesional. ¿Cuáles son las críticas, Isabel, en la interna oficialista? Algunos dicen que el gobierno debiese ser neutral y no como ha dicho usted o la ministra Cite, han dicho que no van a ser neutrales. ¿Quiénes? Lo han dicho en privado. ¿Tú dices alguno de los de acá presentes? Sí. Semanas más tarde, en su primera gira por Arica, tuvo una áspera entrevista con un medio regional. Doctorio, espera un poquito. Diga, diga, preciente. Espera un poquito. ¿Tú quieres que yo diga por la prensa? No, no. ¿Tú quieres que yo diga por la prensa cómo vamos a actuar? Otro episodio que gatilló críticas transversales se vivió este año cuando el mandatario decidió increpar personalmente a un fotógrafo acreditado por captarlo trabajando en su oficina. Su actuar le valió el pronunciamiento del colegio de periodistas. Las autoridades públicas deben ser las primeras en respetar la labor de la prensa. Y al cerrar su visita de Estado en China... ¿Usted puede garantizar, presidente, que este importante evento para Chile no va a ser recordado por una organización descuidada? Depende un poco de ustedes también. Un estilo particular del presidente que desde La Moneda defendieron. No nos corresponde determinar la pauta noticiosa de los medios de comunicación, pero sí lo que podemos decir es que es importante poder contar más las buenas noticias que tenemos en nuestro país. Yo lo tomaría más como una invitación. Invitación que no gustó y que se transforma en una nueva polémica entre el mandatario y la prensa.